Y que pasa chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox y chavales volvemos a MyDragon Tycoon Volvemos a MyDragon Tycoon porque chavales han salido un porrón de códigos, han salido un montonazo Así que yo creo que llegó la hora de actualizarnos ¿no? Vamos a actualizarlo Por cierto, tenéis el primer vídeo de este juego que solo había nada más que un código activo Lo tenéis ahí arriba, os lo dejo ahí, justamente ahí Pero os voy a dar el resto de códigos en este vídeo, ¿ok? Así que venga, vamos a buscar el pajarito, aquí, aquí, aquí no había pajarito, aquí había regalito Volvemos a nuestro regalito favorito Y venga, vamos a ver los códigos nuevos que han salido desde que subí el otro vídeo allá en febrero, a mitad de febrero Así que han salido en total 6 códigos más, ¿vale? Así que venga, atentos chicos, el primer código de todos MDT A ver que nos da esto, 3.000 pavazos Ya tenemos 6.000 De lujo, de lujo Venga, vamos a por otro código de todos, chicos Vamos a por otro código de todos MyDragonTycoon, así como suena, con sus espacios y todo, ¿vale? A ver que nos da esto Otros 3.000 pavazos Ya tenemos 9.000 Venga, vamos a por otro chicos, vamos a por otro código de todos Vamos a borrar esto, fuera, fuera Vamos a por otro Dragon Village A ver que nos da esto 8.000 pavazos que nos acaban de dar Madre mía, somos ricos, ¿eh? De 3.000 que teníamos antes, mira, ya tenemos 17.000 Y os preguntaréis por qué no te lo gastas Porque soy un tío muy, muy ahorrador ¿Vale? Muy, muy ahorrador Así que nada, chicos No, 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 no vayáis Suscribiros antes de seguir con el vídeo, ¿vale? Suscríbete que es gratis Venga, vamos a continuar que quedan 3 códigos más El siguiente código Es que es buena suerte de cuando le diga el botón no se borra, tengo que borrarlo yo Thanks 10M visits ¿Vale? Con sus espacios, sus mayúsculas y su todo Vamos a ver que nos da esto 8.000 pavazos Pues ya tenemos 25.000, ¿eh? Menudo lujazo de códigos, chavales, que tenemos en MyDragon Tycoon Venga, vamos a por otro, que no falten aquí códigos SorryTheLightXD Vamos a ver que nos da esto Y este nos da 7.777 pavazos Oye, está hecho de lujo, ¿eh? Y bueno, chicos, espera Que falta otro código más El último que salió El último que ha salido de este juego es Amsi Vamos a darle A ver que nos regalan aquí los chavales ¡Hola! 5.555 pavazos Y bueno, ya que estoy Sobre todo para los que hayáis llegado nuevos Y no hayáis visto el anterior vídeo Os voy a poner el otro código que también está activo Pero que a mí no me va a funcionar Porque ya lo cojé en el anterior vídeo, ¿vale? Es Welcome, ¿vale? Mira, yo le voy a dar Y me va a decir que eran ahí ¿Ves? Ya se ha usado Pues el siguiente código es Welcome, ¿vale? Ese es el último En total, en este juego Tienen actualmente Activos 7 codiquetes Así que nada, chicos Pues nada Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activar la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.